A la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia presentamos Escrito en mis sueños de Isabel Kitsch, que ha sido publicado por Editorial Planeta y que ha venido aquí al Jardín de Viveros a presentarlo Isabel. Bienvenida. Hola. Esta tarde estupenda. Perfecto, me he preparado un día. Real Sol, lo hemos puesto para ti. Ya, ya, ya me lo he imaginado. Muchísimas gracias. Presenta, presenta quién es Sol. Pues Sol, bueno, es una biología, Sol y Luna. Y Sol y Luna son unas mellizas que van a tener mucho que contar. De momento. Empieza por Sol. Empezamos por Escrito en mis sueños. Y bueno, pues aquí empieza todo en un hospital. Sí, empieza. En el hospital de Rota. En la base de Rota. Entonces Sol se despierta porque alguien la ha encontrado herida debajo del cadáver de un soldado americano. Y entonces ahí empieza todo. Ella en principio ha perdido la memoria. Y entonces va a ser un teniente del NCIS americano. Jay Farrell. Es. Enigmático teniente. Sí. Así con un parche en el ojo, así muy masculino, muy tal. Y va a ser él el encargado de investigar todo esto. ¿Cómo se cruzó Sol y Luna se cruzaron en tu vida? Pues mira. ¿Cómo aparecieron un día? Pues aparecieron porque está situado, fue esta vez el escenario, la playa del Palmar, en Cádiz, que a mí me encanta. O sea, primero descubriste la playa. Primero descubrí la playa, que es una playa así salvaje impresionante y a partir de ahí empezó toda la historia. Como están ahí la base, también cerca, los americanos, todas estas bodegas del sur. Entonces me pareció que había como mucho, pues para crear una novela con mucho suspense y con chicha, vamos. Y a partir de ahí aparecieron ellos. Aparecieron los personajes, apareció el primero, con todo su pasado de militar. La primera apareció el parche. Apareció el parche y luego ya apareció ella, que es como muy hippie, muy, pues eso, se han criado al borde del mar, o sea, un poco en circunstancias como nacidos libres, vamos. O sea, muy hippies, muy salvajes, muy... Entonces es una historia que, como de espacios abiertos, vamos. De espacios abiertos. Tú fuiste finalista del primer Le Quint, por El Protector. ¿Qué permite el género romántico que no permite otros géneros? Pues yo creo que da mucho juego porque puedes tocar muchos palos al mismo tiempo. Porque aparte de romance, por ejemplo, esto es romance con suspense. Luego hay romance-comedia, que también me gusta mucho la comedia. También hago romance con aventuras. Entonces, pues te da como mucho juego, aunque todo gira alrededor de una historia de amor, que es el eje central, pues puedes tocar otros géneros que a la gente le enganchas también por ahí. Por eso, porque que tiene los grandes éxitos, ya desde hace unos años, es el género romántico y, de hecho, los grandes éxitos de ventas. Entonces, ¿qué ofrece para tener ese enganche? Tú has dicho, bueno, permite muchas cosas, pero... Sí, es una lectura también un poco de evasión, un poco... es fácil también. O sea, no te plante... o sea, no es un Ulises de Joyce, vamos. Es algo como ligero que te permite desconectar un poco de tus problemas habituales y te transporta a cosas como, en general, todo con final feliz, lo cual mucha gente lo agradece. O sea, la gente también tiene muchas... Su vida está llena de problemas y tal y le apetece algo como que la anime, de alguna manera. Entonces, la novela romántica, o sea, se le presupone al final feliz y eso yo creo que anima a mucha gente a leerla. Ha sido un género denostado, pero, sin embargo, grandes como Cabrera Infante o García Márquez lo reivindicaban. Sí, sí, eso sí. Y sí, mucha gente se ha metido muchísimo con Corintellado y... Sí, o sea, siempre... Incluso ahora, la romántica es un género menor para mucha gente, pero es verdad que es lo que más vende, yo creo, ahora mismo. No sé si está después de la novela negra o antes. Yo creo que antes. Yo creo que está antes. Yo creo que antes, y yo creo que cada vez la gente lo lee más, o sea, y ya antes daba un poco de vergüenza decir, no, es que yo leo romántica, era un poco como... Pero yo creo que la gente ahora ya está orgullosa de leerla y lo reivindica, vamos. Y de pronto llegaron las sombras de Grey. Bueno, las sombras de Grey, eso sí. A ver, las sombras de Grey... Ha marcado mucho. Ha marcado mucho y ha abierto mucho camino, realmente. Y a raíz de ahí, pues, también mucha gente ha venido al trantran de eso y han empezado por ahí, por las sombras, y luego han ido leyendo a otras autoras del género, con lo cual ha venido muy bien. Es como que se ha abierto la veda. Mucha gente que no había leído un libro en su vida ha empezado leyendo las sombras y luego ha pasado a otros. Y en castellano sois muchas. Pues sí, eso yo creo que vino a raíz de la crisis, fíjate. Porque antes todas las autoras de romántica eran extranjeras. Lo que pasa es que vino la crisis y traducir un libro cuesta mucho dinero. Entonces empezaron un poco los editores a mirar a su alrededor y vieron que aquí también se estaban haciendo cosas que merecían la pena y la verdad es que ahora somos cada vez más. ¿Cómo llegaste al género tú? De casualidad. A ver, yo cuando era más joven y tal, pues leía mucha romántica, me gustaba mucho. Sobre todo, me gustaban mucho los jazmines estos de Arlequín. Que, o sea, típico, tienes un examen, pues para airearte te leías un jazmín. Y entonces una vez, ya cuando me apunté a un cursillo de estos de escritura, por curiosidad, porque yo jamás he pensado que me iba a dedicar a escribir, pues vi las bases de un concurso de Arlequín y dije, voy a intentarlo. Y este fue el protector. Fue el protector. Entonces, claro, mi primera novela, bueno, es una novelita, porque es 60 páginas, porque eran las bases, 60 páginas. Y quedé finalista y dije, pues esto es una señal, esto es lo mío. Y a raíz de ahí, pues la verdad es que me ha ido bastante bien. Y a partir de ahí, oye, y ponerte Kits, poeta importantísimo, ¿eh? Pues sí, sí, es un poeta, aunque muy poca gente lo conoce, yo creo, fíjate. Pero, no, sobre todo yo quería un nombre inglés. O sea, mi sueño siempre ha sido que me tradujeran al inglés. Entonces mi nombre español es prácticamente impronunciable en inglés. Entonces dije, pues yo quiero un nombre que pueda ser fácilmente pronunciable en inglés. Y Kits, también la K, es una letra que no está muy cogida. O sea, si sales en la M, pues igual, tal, entonces dije, tal. Y Kits, siempre me parece muy senor. Se nota que eres una chica de publicidad, ¿eh? Sí, yo estoy de publicidad, sí. Se nota, claro. Y a partir de ahí, Kits. A partir de ahí, Kits. Escrito en mis sueños, Sol. ¿Cuándo viene Luna? Luna viene ahora el 27 de abril, la segunda parte. Sí, sí, ya está. Ya tendremos ahí las dos. Y se han instalado por un tiempo en tu casa, Sol y Luna. Sí. O sea, que habrán más. No, no, no. Yo creo que termino aquí, cierro en esta biología. Luego puede ser que algún personaje lo coja, pero para algo totalmente aparte. Algún personaje que sale así de refilón. Pero no, termina aquí la biología. Yo es que soy muy... A mí me gustan los finales, por ejemplo. Pero por eso no soy muy de series de televisión de estas de siete temporadas. Entonces a mí me gusta que empiece y que termine. Entonces, pues, no lo creo, no lo voy a alargar más. Bueno, pues, escrito en mis sueños, podemos decir el que aparece la semana que viene. Sí, se llama Escrito en las estrellas. Escrito en las estrellas y esa biología de Sol y de Luna. Sí. Y, sabe, Kits, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias. Con Escrito en mis sueños y con el otro. Escrito en las estrellas. Escrito en las estrellas. Un placer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.